Entre aplausos y la admiración del público, los deportistas con discapacidad disputan los Juegos Paranacionales de Atletismo 2015. Delegaciones de todo el país llegaron a Cali con la ilusión de alcanzar las preseas doradas para sus departamentos. La delegación de Atlántico, podemos decir que la delegación trajo un porcentaje más o menos de 27 deportistas, entre ellos 6 sordos, que están representando al departamento con mucho orgullo, pero con una expectativa muy grande para conseguir medallas de oro. La selección Valle espera ratificar su favoritismo y alcanzar el primer lugar en la tabla de posiciones. Sostener la medallaría que tuvimos hace cuatro años y por qué no lograr el campeonato. Gabriel Salazar a sus 44 años ha logrado vencer el estigma de la edad y la discapacidad. Este hombre se ha convertido en todo un ejemplo de vida en su departamento de origen, Bolívar. Soy un deportista de alto rendimiento en el departamento de Bolívar. La verdad es que esto incentiva a muchos deportistas que lo que ellos quisieran hacer uno lo hace y no lo pueden hacer. La verdad es que me siento orgulloso y feliz del deporte. Estos deportistas aseguraron que los Juegos son la oportunidad de demostrar que ellos pueden entregar grandes triunfos al igual que los atletas convencionales. Hacer ver a las grandes empresas de que patrocinar en el deporte paralímpico no es una mala inversión. Nosotros también podemos portar los nombres o logos de cualquier empresa con orgullo y de igual forma que los convencionales. Los Juegos Planacionales de Atletismo se realizarán hasta el próximo viernes 11 de diciembre en el Estadio Pedro Grajales, ubicado en la Unidad Deportiva Panamericana.